¿Entendés? Por si te pasa algo y te perdés, te salen a buscar. Ah, ya. Entonces, pero si no avisaste, cuando avisás, si saben a cierta hora que no regresaste, te llaman por radio. Sí. Y vos en la radio... No, el teléfono celular, pues, no sé si entra en celular. No, en el... es más fácil ubicarse por la radio del barco. Sí. Porque tienen código que solamente escuchan ellos y... Porque por ahí no tenés señal en algún punto del celular y tenés problemas. Miren, ese día la leche es toda levada, miren. Todo esto, si él pone una vaca, la vaca la va a arrasar. Claro, le mantiene limpiecita. Ah, miren, el lago es chiquito. Lo único de la vaca es ordeñarla a diaria porque ellas son... con esa presión, con esa... Sí, sí, pero esa leche tiene que sacar la vaca. Consigue una persona que la administra y la haría al lago. Miren, es del lago, es del lago. Y algo que yo le voy a decir es que, si él mantiene esta finca limpia y todo eso, hay que ir a la finca de golf. Con el tiempo, hay que expandir la cancha de golf y ahí la tienen. Hay gente que le va a gustar, ah, yo juego golf todos los días. Sí. Acá tengo una finca que yo la puedo comprar, la compra el mejor postor y ya. Miren el otro lago. Yo lo que voy a poner es, le voy a poner a la gente importante mía, janta, le he contestado a hablar. Yo lo tengo en tu bolsillo. En el bolsillo. Gracias. Toma, toma. No, no, no. Contesta. A la orden. Buenos días. Buenos días. ¿Jurio Jaramillo? Sí, Sergio Jaramillo, sí, dígame. Ok, gracias. Le estoy llamando porque estoy interesada en saber si tiene rentas de casa aquí en Los Ángeles. No, no tengo, no, no tengo. Solamente trabajo a la Florida nomás. Oh, lo siento, sí. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias, chavos, hasta luego. No, esta finca está muy bonita. Ay, mira. ¿Qué te dijo? Muy bonita aquí. Muy bonita esta finca. Es que está pegada a la ciudad, madre. Este es el pedazo, mire el pedazo. Yo le muestro este el pedazo. Él le dice a casa. ¿Ah? Él está esperando por los avances. Ah, está para atrás. Lo mejor, es mejor vivir alejado de la ciudad que estar cerca. La ciudad se va a expandir tanto, las ciudades se están expandiendo tanto, que lo mejor es tener una retirada. Por eso, sí, pero la ventaja de estar cerquita de la ciudad es que esto lo van a urbanizar. El tiempo de esta tierra la van a necesitar para hacer casas y ahí es donde usted pega una valorizada, cuatriplica, que triplica la tierra. Ellos tienen dos niñas chiquitas. Este me ha comprado, este, mire, que no tiene cara, yo no juro y me ha comprado tres casas. Una vez estábamos viendo una casa y un gringo lo sacó, que yo creo que era pues que le estaba robando y todo, entonces no le quisimos comprar la casa. ¿Cómo así? ¿Estaban viendo la casa y un gringo lo sacó? Estaban viendo la casa y como este no tiene cara de nada. El gringo creyó que le estaba pues... ¿Es que es el león? ¿Este era ahí? Sí, 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 sí. Este tiene más plata, tiene cuatro veces más plata que el gringo y el gringo lo... ¿Es con ese el gringo que trabaja? No, el trabaja, el traba mucho tiempo en Nueva York y no para acá descansado. Ah, muy bien. Sí. Mira, porque esto es otra casa, esto es otra finca, mira. Con corros bonitos. ¿Ah? Con corros bonitos. Sí, pero aquí está cerquitita. Eso es tan... Pero yo acabo de dar de la ciudad. No sé para dónde. Vamos a... Venga, vamos a ver con velas, con velas. Bueno, de vuelta a huevona. Esta es la cara por dentro. tiene piso de cerámica con muebles, este es el comedor, esta es la cocina, el comedor, cocina, muy bonita la casa, con su nevera, con todo, se puede vender con todos los electrodomésticos. Esta es otra media cocina, con su baño, este es un baño, esta es una sala para guardar cosas, este es el comedor, la cocina, y esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, con el clóser, un clóser que se puede entrar caminando, cualquier clóser, una pieza gigantesca, muy bonita, con todo, aquí está la pieza, y este es el baño, el baño de la pieza principal, un baño con bañera, con todo, baño espectacular, con su bañera, con todo, muy bonito, tiene una vista, al baño, solitario, bañera, ventilador, una espectacularidad de baño, la pieza principal, con su baño, se puede vender con muebles y sin muebles, la pieza principal, aquí está el detalle de la casa, del lote, es un lote de siete acres, son siete acres de tierra con un lago, esta es la casa, este es el parqueadero de la casa, esta es la sala, comedor, y estas son una pieza, o pieza de un escritorio, un baño, el segundo baño, el segundo baño completo, con todo, y la tercera habitación, esta es la tercera habitación con su clóset, un clóset grande, esto es una finca de siete acres, cerca a la ciudad, están pidiendo 250 mil dólares por ella, muy barata, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, una casa de tres cuartos, dos baños, y amigos, una finca planita, espectacular, cerca a la ciudad, cerca a las canchas de gol, cerca a todo, un parqueadero para 50 carros, esta es una casa, esta casa, ya menos, muchas gracias, por si te pasa algo, y te perdés, te salen a buscar, ah ya, entonces, pero si no avisaste, cuando avisa, si saben a cierta hora, que no regresaste, te llaman por radio, si, y vos en la radio, o el teléfono celular, pues no sé si entra celular, no, es más fácil ubicarse, por la radio del barco, si, porque tienen código, que solamente escuchan ellos, porque por ahí no tenés señal, en algún punto del celular, y tenés problemas, miren, ese día, la leche es toda elevada, miren, con la, con la medalla zona disponible, todo esto, si él pone una vaca, la vaca la va a arrasar, claro, la mantiene, la mantiene limpiecita, limpio, lo único, ah, miren el lago chiquito, que para que está muy, es ordeñarla diaria, porque ellas son, con esa presión, con esa, si, pero esa leche tiene que sacar, la cocina de una persona, que la administra y la ha ganado, miren, el del lago, el lago, y algo que yo le voy a decir, es que, si él mantiene esta finca, limpia y todo eso, ahí hay gente, la finca de golf, ellos van a ver esa finca, limpia, organizada, y la van a quedar, claro, con el tiempo, ya va a quedar el mejor postor, no, es lo que más valoriza esta finca, esta cancha de golf, miren esta cancha de golf, ellos con el tiempo, me están expandiendo la cancha de golf, y ahí la tienen, hay gente que le va a gustar, yo juego golf todos los días, acá tengo una finca, que la puedo comprar, la compra el mejor postor, y ya, miren el otro lago, yo lo que voy a poner, lo que voy a poner, yo lo voy a poner, la voy a poner, a la gente importante mía, antes le contestaba, el bolsillo, a la orden, buenos días, buenos días, ¿Julio Jaramillo? Sí, Sergio Jaramillo, sí, dígame. Ok, gracias. Le estoy llamando porque estoy interesada en saber si tiene rentas de casa aquí en Los Ángeles. No, no tengo, no tengo. Solamente trabajo en la Florida nomás. Oh, lo siento. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Oh, está bien, está muy bonita. Ay, mira. ¿Y qué dijo? Muy bonita aquí. Muy bonita esta finca. Es que está pegada a la ciudad, madre. No, solamente. Este es el pedazo, mire el pedazo. Yo le muestro este el pedazo. Sí, lo hice. ¿Ah? Él está esperando por otra banda. Ah, está para atrás. Lo mejor del... Es mejor vivir alejado de la ciudad que estar cerca. La ciudad se va a expandir tanto. Las ciudades se han expandido tanto que lo mejor es tener una retirada. Por eso sí, pero la ventaja de estar cerquita de la ciudad es que esto lo van a urbanizar. El tiempo de esta tierra la van a necesitar para hacer casas y ahí es donde usted pega una valorizada, cual triplica, quien triplica la tierra. Ellos tienen dos niñas chiquitas. Pues... Este me ha comprado... Este, mire, que no tiene cara y yo no juro y me ha comprado tres casas. Una vez estábamos viendo una casa y un gringo lo sacó, que yo creo que era, pues, que le estaba robando y todo. Entonces, no le quisimos comprar la casa. Ah, de ti. ¿Cómo así? ¿Estaba viendo la casa y un gringo lo sacó? Estaba viendo la casa y como este no tiene cara de nada. El gringo creyó que le estaba, pues... Que se le iba a poner, era ahí. Sí, 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 sí. Este tiene... Este trabaja. Este tiene más plata que... Tiene cuatro veces más plata que el gringo. Este tiene más plata que el gringo lo... ¿Esto es el trabajo? Ah, el... 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 El trabajo mucho tiempo en Nueva York, y no para acá descansado. Ah, muy bien. Sí. Miren, porque esto es otra casa. Esto es otra finca, miren. Un corral bonito. ¿Ah? Un corral bonito. Uy, pero aquí está cerquitita. Es que eso está... Porque yo acabo de la ciudad. ¿Dónde para dónde? Vamos a volar. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, tengo esta huevonada ya porque... Esta es la cara por dentro. Tiene piso de cerámica con muebles. Este es el comedor. Esta es la cocina. Este es el comedor. Cocina. Muy bonita la casa. Con su nevera, con todo. Se puede vender con todos los... Con todos los electrodomésticos. Este es otra media cocina con su baño. Este es un baño. Este es una sala de... Para guardar cosas. Este es el comedor. La cocina. Y esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con el clóser. Un clóser que se puede entrar caminando. O el kilóser. Una pieza gigantesca. Muy bonita. Con todo. Aquí está la pieza. Y este es el baño. El baño de la pieza principal. Baño con bañera. Con todo. Baño espectacular. Con su bañera, con todo. Muy bonito. Tiene una vista. Al baño. Solitario. Bañera. Ventilador. Una espectacularidad de baño. La pieza principal con su baño. Se puede vender con muebles y sin muebles. Esa es la pieza principal. Aquí está el detalle de la casa. Del lote. Es un lote de siete acres. Son siete acres de tierra con un lago. Este es la casa. Este es el parqueadero de la casa. Este es el parqueadero de la casa. Esta es la sala. Comedor. Y estas son una pieza. O pieza de un escritorio. Un baño. El segundo baño. El segundo baño completo. Con todo. Y la tercera habitación. Esta es la tercera habitación con su closet. Un closet grande. Esto es una finca de siete acres. Cerca de la ciudad. Están pidiendo 250 mil dólares por ella. Muy barata. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Una casa de tres cuartos. Dos baños. Una finca planita. Espectacular. Cerca de la ciudad. Cerca de las canchas de gol. Cerca de todo. Un parqueadero para 50 carros. Cerca de la ciudad. Esta es una casa. Cerca de esta casa. Llámenos. Muchas gracias.